Bueno, normalmente cuando se resopla en algún vídeo es porque es un vídeo duro, es un vídeo que dices ufff, pero la verdad es que he resoplado para hacer el paripé porque es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, ¿vale? Y el título no engaña a nadie, lo siento Wismichu, lo siento Ismael Prego, ¿vale? Y lo digo de corazón, no se me calan ellos, tampoco llevo, pero bueno. Y es un vídeo, la verdad, que necesitaba hacer en mi canal, ¿vale? La gente que me sigue en Karisman, porque Karisman al final ha mutado a otro tipo de contenido, ¿no? O sea, al ser más televisivo, sabe que los directos, cuando hacemos directos todas las noches, casi a diario hago directos, la verdad que muy feliz con la comunidad que hemos creado estos últimos años. Lo he dicho siempre, me arrepiento de muchas cosas que hice en el pasado cuando empiezas y me arrepiento muchas veces de vídeos que he hecho contra Ismael, ¿no? Wismichu no. Entonces, bueno, desde aquí quiero subir este vídeo para pedirle disculpas porque también son heridas que yo quiero ir cerrando. Quiero hacer varios vídeos sobre estos, no sobre Wismichu, sobre Wismichu y sobre otras personas, porque creo que se merecen unas disculpas mías. Y yo quiero hacer como un pequeño análisis y una reflexión que yo creo, ¿vale? Y es que al final cuando te metes en esta locura de YouTube, ¿vale? Cuando empiezas, yo en mi caso combinaba la construcción y los vídeos de YouTube, pues empiezas a crecer y tal, ¿no? A nivel pequeño, porque al final soy una mierda en esto de YouTube, pero bueno, empiezas a ver que te funcionan X vídeos, esto, lo otro, tal. Y la verdad que, bueno, al final hubo ahí una corriente, había como un bando que era Dallas contra Wismichu y tal, y yo al final pues iba comentando noticias y tal. Y bueno, al final pues vi cosas que a lo mejor pensaba yo de una manera o creía de una manera que no me cuadraban o que no me gustaban de Ismael y tiré para un bando. Eso es palpable, lo podéis ver. Pero sí que es verdad que hay cosas que no se pueden permitir. O sea, tú puedes opinar siempre, puedes dar tu opinión. Al final somos libres y la opinión de cada uno es la suya, pero no tienes que faltar el respeto. No tienes que reírte de las personas, no tienes que humillar a la persona, no tienes que parodiar a las personas. Y yo la verdad que me lo llevaba pues a mi humor, a mi forma de entender las cosas, pero siempre con esa tirantez, no, y esa manera pues de intentar pues desacreditar a la otra persona, no. Tú puedes, vuelvo a decir, tú puedes opinar, pues yo esto, pues yo lo otro, pues yo creo que aquí se ha equivocado y tal, pero de ahí a llevártelo al extremo, pues hay un mundo, no. Y yo creo que patiné varias veces y creo que me equivoqué varias veces con él y con varias personas, no. Concretamente con él más, porque al final Wismichu era el que más vendía de todas las personas estas, junto con Dalas, ¿no? Tengo que decir también que Dalas, tampoco es que yo fuera pro Dalas a muerte, porque al final Dalas también al poco de esto, de Wismichu, de la miar y tal, me bloqueó. O sea, llevo bloqueado con Dalas tres años, porque también hubieron cosas de Dalas que no me gustaban, las criticaba, pero este se le gira la olla y te bloquea. Pero sí que es verdad que este vídeo, pues yo quería hacerlo. Pero sí que es verdad que todos los vídeos que yo hice contra, opinando o pasándome de la raya contra Wismichu, Ismael, sí que es verdad que muchos vídeos, porque los tengo descargados y tal, y los he revisado para verme mi yo del pasado, muchas veces decía al final del directo o de los vídeos, bueno, yo estoy criticando a Wismichu, ¿no? Yo no critico a Ismael porque a lo mejor te tomas un café con Ismael Prego y es un tío de puta madre, ¿no? Muchas veces lo recalcaba porque es real, ¿no? Al final yo estaba criticando actitudes de ese personaje que él había creado, ¿no? Y que yo creía que no me gustaban y creía que eran criticables porque al final también arrastraban muchas visitas, suscriptores, etcétera, etcétera. Y te metes en esa montaña de querer crecer rápido y te vuelves loco, ¿no? Y entonces pues cometen los errores que yo he cometido y que me arrepiento de corazón. Luego también la vida te lleva por senderos que flipan, ¿no? Al final yo el año pasado estuve haciendo unas cositas con un íntimo amigo de Carlo Padial, Carlo Padial hizo la película con Ismael y hablas con gente y tal, estás con esa persona, habla de Ismael, te dice, no, hostia, pues buen tío, tal, fuera de cámaras, esto, lo otro y entonces tú vas pensando, vas ahí analizando, vas hilando y vas pensando, tío, y dices, hostia, tío, se talló la olla, tío, te has equivocado, tío. Yo soy una persona de verdad cero rencorosa y cuando me equivoco lo reconozco y yo es un, este vídeo y varios que voy a hacer, es un vídeo que tenía que hacer porque era para cerrar como una especie de herida, ¿no? Y de que yo soy otra persona, ¿vale? Yo soy totalmente otra persona. Soy la misma persona en el sentido de que me gusta el mismo humor negro, me gusta parodiar, me gusta llevar las cosas al límite, pero soy otra persona de que ya no haría ciertas cosas en YouTube por mantenerme o por crecer mucho más rápido, para nada. O sea, yo soy totalmente otra persona, intento ya no llegar a los insultos, intento no intentar, intento no humillar a las personas, como en este caso, pues hay algunos vídeos que a lo mejor, pues a lo mejor no, me he pasado de la raya con Ismael y me arrepiento de corazón y desde aquí le vuelvo a pedir disculpas, ¿no? Estoy contento de hacer este vídeo, necesitaba hacerlo, necesitar a que me escuchara y no significa esto de que yo ahora sea pro Ismael o pro Wismichu ni nada, de hecho no hay ni consumo, lo último que tengo que sé de él es que ahora estaba con las cartas liadas, esto de los juegos de mesa y tal, porque tengo un amigo que estuvo con él, el de la mesa de Dan, y me dijo que estaba con él ahí haciendo vídeos con lo de la mesa, o lo invitaron o algo así, es lo último que tengo, ¿no? Porque con Dan me llevo muy bien. Y simplemente pues necesitaba hacer este vídeo, porque al final yo creo que vamos creciendo, vamos evolucionando y hay que ir hacia adelante. Y si tienes heridas cerradas como yo tengo o tenía, que creo que me pasé con él y con varios amigos suyos o amigas y tal, pues es necesario hacer este tipo de vídeos, es necesario sanar, es necesario pedir disculpas, luego está en su mano él, aceptarlas o no, yo ahí no voy a entrar, si él me cree o no me cree, yo tengo clarísimo que son de corazón, y lo siento de corazón, y no voy a volver nunca más, pero no hablar de él, porque a lo mejor algún día me comentan en un directo y hablo, pero sí que es verdad que yo no voy a volver a faltar el respeto para nada, ni insultarlo, ni humillarlo, ni nada, porque al final es como por ejemplo cuando estrenaba la película, al final era antes de que estrenara la película, ya muchos youtubers ya estábamos diciendo, hay que machacar la película, digo en general, yo tengo que decir aquí públicamente, y lo juro por mi madre que falleció hace dos años, que a mí jamás nadie, si sale un whatsapp o sale un mensaje mío me voy de internet, a mí nadie me ha dicho, haz este vídeo de Wismichu, habla de este tema de Wismichu, a mí nunca nadie, nunca me ha dicho nada, yo he hecho los vídeos porque he querido, pero cuando pongo el ejemplo de la película era el ejemplo de lo que estaba sufriendo Ismael, porque si yo ahora me pongo en su piel y también tiene que ser jodido también el acoso que ha sufrido, porque al final era va a sacar la película y antes de verla, antes de analizarla y antes de poder opinar, ya pues yo me incluyo el primero, ya era vamos a criticar la película sí o sí porque es de Ismael, entonces yo ahora con perspectiva veo muchas errores que he tenido contra esta persona y me arrepiento muchísimo, me arrepiento muchísimo y le pido disculpas de corazón y de verdad te lo digo y no sé las vueltas que dará la vida, si alguna vez me lo encontraba por Barcelona, al final somos de Cataluña los dos, no descarto darle la mano y decirle tú que lo siento, he pensado en escribirle y todo por Instagram o por Twitter y tal, para decirle lo de este vídeo y tal, pero bueno al final no me va a contestar, tendrá miles de MDs y tal y tampoco era plan, pero bueno desde aquí de corazón voy a hacer una serie de vídeos más que necesito sanar y necesito cerrar varias heridas de varios patinazos que he pegado con varios personajes por pasarme de gracioso, pasarme de listo y creerme aquí el más listo de la clase, cuando al final soy un mierda, soy un mindungui y sobre todo pues para acabar este vídeo de disculpas, pues lo que no quieras para ti no lo quieras para los demás, entonces bueno yo creo que al final, yo creo que Wimichu entiende que al final el salseo también, él también pues habrá tenido su vídeo, su época que se arrepentirá o no se arrepentirá, pero entenderá él también que al final el salseo pues es esto de comentar temas, pero y él acepta porque está dentro del juego, pero claro, comenta los temas pero no te pases de la raya y yo creo que esa raya la pasé varias veces, entonces necesito pedir disculpas, necesito subir este vídeo, necesito quedarme en paz conmigo mismo y con varios personajes que iré haciendo vídeos durante la semana y la semana que viene y ya pasar página, porque la verdad que yo llevo años ya que he pasado página de todo este tema y nada, pedirle disculpas, lo siento de corazón, si te pude hacer daño en algún momento donde estabas tú pasando una depresión y veías tú que había un tío con 40 kilos de sobrepeso más, porque ahora estoy, seguramente si ve este vídeo dirá ¿Quién es este chaval? ¿Quién es el chaval este que me está pidiendo disculpas? No lo sé, no lo conozco, porque claro, el último vídeo que vio mío fue el 2019, pesaba 40 kilos más, pues tú imagínate, ¿no? Bueno, pues entiendo que este Ismael, pues en esa época que le estaban dando por todos lados, ve otro que se suma a la turba popular y encima se pasa de gracioso, se pasa de listo, lo hiere, lo humilla o cualquier, como se sintiera él, ¿no? Una persona que ve que varios canales le están dando caña, incluido yo, ¿no? Pero yo hablo por mí, yo no hablo por ningún compañero mío porque a mí me la pela, de hecho no tengo contacto con ningún compañero de esa época, ni quiero. Pero bueno, en fin, chicos, pues simplemente esto, hay que reconocer los errores. Sí que es verdad que es un vídeo que quiero hacer y quiero que sea, lo siento Wismichu, y que lo vea la gente, pero sabéis que yo en los directos llevo ya meses y meses diciendo que me arrepiento de cosas que había hecho con Ismael y tal, porque a mí cuando me preguntan no se me cae el anillo, soy una persona natural y lo digo, digo me arrepiento, me arrepiento de esto, me arrepiento del otro y nada. En fin, espero que me entendáis, espero que la gente que sea anti-Wismichu pues lo entienda y si alguien se siente decepcionado pues puede irse del canal, yo no voy a volver a ser el azote de Ismael ni nada por el estilo, ¿sabes? O sea, soy otro tipo de persona, pero es que no voy a ser el azote de Ismael ni el azote de nadie. Me tomo YouTube como un trabajo, me tomo YouTube como para pasármelo bien, para desconectar y ya no soy aquella persona dañina en algunos momentos, aunque es verdad que he revisado mi canal y hay momentos que yo creía que me lo llevo a un humor muy extremo, muy al límite, jugando con cosas que yo creía que eran parodiables pero que pueden hacer daño, entonces pues no soy esa persona, intento hacer las cosas ahora con el mismo humor, pero piano, piano, ¿no? En fin, dicho aquí queda, Ismael, te pido disculpas, lo siento de corazón, en este vídeo tengo un canal secundario también, que lo voy a resubir también para que veáis que no se me cablan ellos y contra más repercusión tenga porque contra más repercusión lo vea la gente y sepan que realmente me arrepiento de corazón porque es la realidad, ¿vale? Ya Caris, Carismán, Pedro, lo siento, lo siento Ismael. Un abrazo y os quiero a todos.